Te veré llegar en una nube Rodeado en gloria Dígalo conmigo por favor Dígame uniré Me uniré Me uniré Con los ancianos a adorar Dile santo conmigo por favor Santo Vestido en gloria La creación te canta Santo Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Dile te veré llegar Dilo conmigo Yo te veré Seca tarraba santa Alguien está listo para la llegada de él Rodeado en gloria Yo me uniré Me uniré Con los ancianos a adorar Santo la creación te gana Y yo te esperaré sin Con vestiduras blancas Santo, santo Vestido en gloria Es de la creación te gana Te esperaré sin manchas Con vestiduras blancas Te esperaré sin manchas 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 Y quién es que no ha prevalecido Ha caído el enemigo Ha caído el enemigo El infierno ha sentido ¡Vamos, vamos! ¿Quién? 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 Podrá contra mi Dios Nadie Nadie Nadie, nadie, nadie Él es signo Él es signo de desatar Los sellos ¿Quién podrá contra? Él es signo de desatar Los sellos Los sellos ¿Quién podrá contra su reino? Cántalo y díselo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y ningún principal! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no ha prevale? ¡Eh! ¡El infierno has vencido! ¡Eh! 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 Ni cumplir si Quien podrá Quien no Se contaré más Se dará más allá Acaba de abrirse un portal Repos Rivas Aguaday Ni cumplir si No Quien 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 Se contaré Se contaré Se contaré más allá Oye 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 Rivas Aguaday Ningún principal Ni Ni Si abrió un portar ahora mismo Reba caiga Y no ha prevalecido Ya ha caído el enemigo Porque el infierno Así no me ensino ¿Quién podrá? ¿Quién? Ningún príncipe Ni ¿Quién podrá? Es que no ha prevalecido Ha caído el enemigo El infierno el vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Díganme ¿Quién podrá? ¿Quién podrá detenerlo? Nadie, nadie, nadie Nadie se ha levantado contra mi Dios Si ha vencido Se cae Nadie, 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 nadie Se ha levantado contra mi Dios Se ha levantado contra mi Dios Se ha levantado contra mi Dios Seca, 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 seca Hay un portal de sanidad abierto Hay un portal, hay un portal Hay movimientos de ángeles En este momento Está fluyendo lo profético Hay un portal de sanidad abierto Y hay un portal de sanidad abierto Hay un portal de sanidad abierto El tiempo Hay un portal de sanidad abierto See you Tuyo es el reino Y tuyo es el Tuya Tuya Inigualable Incon Hoy Y vas a tu arriba Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es la gloria Y la muerte Y la muerte Y la muerte En sí El ve Y cabalse con agua A A A Y 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